Torn-tan-tar-torn, pán-torn, pan-torn der, pan-torn pero Set up your joy and Olha me an arco sin pensar Voy a dejarlo todos luego Yo como la madre la he hecho болar Y sin paraoping la vida antisumbra Y yo, no quiero más, quiero más Es como que yo sé De nada más, nada más Un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y pintar el momento Y la gente siempre sigue Y se va a pasar lo bien Por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Y aprender que se para el tiempo Y aprender que se para el tiempo Ya no te he dado mal para pensar En mi memoria de ser hoy Que te hallao en tu futuro estar La mano a tu puerta Así que aprovechaba como si yo oí Te quiero más, te quiero más Es como que yo sé Nada más, nada más Un minuto que perder Volar Con el viento y sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes siempre siguiendo Saber cantar, pasarlo bien por las calles Y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Enfocado ya, dos aportes nos pasan alrededor Y quiero más, quiero más de un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Quintar el momento y las nubes siempre siguiendo Saber cantar, pasarlo bien por las calles Y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien por las calles Y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!